¿Sabes que eso es la rama grande de un polo? Sí. Es decir, yo solo me siento bien cuando estoy tomado. Sí, sí. ¿Pero cuánto te dura la borrachera? Pero yo llegué a esos estrenos en que yo borracha me sentía bien. Mi abuela ya no, mi abuela ya no. Yo quería estar en el polo ya cuando... El teléfono ese se me activa de regreso. ¿Cuánto fue cambiando bastante? ¿Por qué así? Sí, ya después ya... Yo ya sabía que tenía hijos en la casa. Yo tenía responsabilidades ya por eso ya. Ya no era... O sea, no es que usted quisiera la libertad por si se lo quería, sino que porque se lo había ocupado. Ajá. Pero ahora que ya se vio, o sea, cuando tuvo los niños ya... No, y también yo entiendo otra cosa. Fijate que muchas personas nos gustan ni saber cómo nos han criado como amortiguo. Porque yo, por ejemplo, yo nunca disfruté. Yo no disfruté. Yo no disfruté mi vida cuando me dejé con el hombre. Yo la disfruté a los locos. Ahí sí, yo hice y deshice. Ahí, ahí disfrutó lo que no disfrutó antes. Sí. Ahora, hace para acá. Sí. Porque ahí me está dando demasiado. Sí, ahí disfruta todo lo que no había disfrutado antes. Ajá. Es que las piedras están listas. Dios mío. Ahí sí disfruté todo lo que yo quería. De andar en playas, de comer cosas que yo nunca había corrido. De andar fumando, de trabajar en los chupaderos. Sí. Incluso, ¿saben qué? Me da risa porque algunos de los chupqueros y alguien de ahí de la colonia donde yo vivo, llegó a un chupadero a buscarme y a preguntarme que cuánto cobraba. Porque como yo estaba trabajando de mesera en el Torino, y él le había dicho que yo estaba trabajando. Y como todo el que trabaja allí es púba. Pú, hijo, no ha dicho la otra. Pú, no. 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 Pú, revisa el píneo y si no, pues usted va a decir lo mejor. Pero bien, es que llegaron a preguntarme que cuánto cobraba. Y le dije yo que yo estaba ahí con mi sueldo que la señora me ganaba, que hace poquito pues murió la mazana. Todas, todas les estoy dando, todas. Que hace poquito murió de cáncer lamentablemente. Ah, de verdad. Sí. Póngase la comida. Dátela. Pero sí. Sabes que trabaja ahí para los hombres, todas. Es que cuando se trabaja en un lugar así, sabe a lo que se va. La maestra la tiene que tener porque no está muy sola toda. Me va a oler el brazo. Sí, bastante. Un rato nada más. Ay, de mí. Lloró. Ya la vas a escuchar, Mirna. Y esta ya es Mirna. ¿Vos vas a llegar a la esmeralda todavía enchupando? No. No. Ella va a pasar. ¿Vas a llegar a los 40? Sí. Ella sí. No. No. No le importa. Le va a escuchar el caballo. De verdad, Mirna. ¿Usted así, sinceramente? ¿Se espera por tomar o...? Sí. No me jodan. O sea, ya ha dicho no. Si le dicen. O no quiere tomar y le ha dicho no. Igualito. Igualito es lo que estábamos diciendo nosotros con la habla. Bien. Ustedes van a dar pervertidas miradas. No le pasa que es el cabezoncito y con ojito. Mira. Es importante a esa mujer. Sampalia. Es puchito. Es puchito del cabezoncito y cabezoncito. Es bala. Está de esta maitra. Ay, traaa. Vájate. Si. Es que alguien habla así, buena. Lleva en cola. No sé que hablo de eso, hija. Ay, no. Es más peor. Es más peor. Agarra de cantar y de bailar, al que no puede. Para vos que va a eneralda. Para vos que. Pero ahí sí les trabo los huesos. Sí. Y es que saben que yo siento que el vacil, prácticamente, les voy a decir, porque prácticamente es un vacil de andar tomando, está pasar la mierda, de compartir con los huesos, dejándose con los huesos, está llorando con los huesos. Pues cuando la persona toma, la encuentra vacil, pero cuando no toma, no la encuentra tampoco. Ahí como cada quien, él tiene su forma de ser, supongo. Ajá. Es como cuando te acompañas, supongamos que vos solo tienes que ir un baile, pero a su pareja sí, es parte de su chucha, y él quiere hacer unos bailes. O sea, y él como quiere ir, y vos no querés ir, porque a vos no le gusta. Pero al que quiere ir, entonces yo te puse algo así. Ahí depende. Es que ahí es cada quien. Esta, anda, deja. Siempre que ya he tenido días de que no me da nada de salir. Es como que vos no tomes y tengas un hombre que tome. Ajá. No te va a gustar, no te gusta. Ajá. Que lleguen unos amigos a tu casa a tomar, y vos ahí no tomás. No vas a tener una cólera, vas a sentir rabia. No vas a tener que lo haga porque vos no lo haces. Pero si es Jay, pero si vos tomas y él toma, y los dos tomas. Ah, pues ahí sí. Ajá. Ahí está también, hija. Ahí está todo para vos. Sí. Oye, ¿sí o no? Así son las cosas, no nos vamos a dar paja. Sí, porque estás haciendo lo que te gusta, que es la otra pareja. Ahí ya son las dos en pareja. Sí. Ajá. Yo, con mi ex pareja, nos gustaba ir a los pais a un baile. Nos necesitaba tomar, tomábamos. Ajá. Porque a los dos les gustaba. Ajá. Pero yo sí llegué a un tiempo donde yo, me decíamos ir a un baile hasta el lado, vamos. Y yo llegué a ese tiempo de decirles, no, hoy no quiero salir, no tengo ganas. No quiero. ¿Todo tú? Ajá. Porque hoy no tengo antes de salir. Vaya, ya no salía, pero yo miraba que no le gustaba porque él quería ir. Pero yo le decía, vayas usted si quiere, allá. Pero como yo no iba, no iba ni él. O a veces me decía, a veces los domingos, vamos a hacer unas copas y vamos a echar un par de cervecitas. No, eso es hora de tomar. O sea, sí me agarra a veces a bien sin más. Como que eso me aburre con un trato. Ajá. Y que hay una tía que dice, vamos a echarnos unas cervecitas, porque realmente lo voy a echar un trato. Pero en sí, de andar a ver que todos los días no, ¿no? No, yo estoy diciendo que a veces... ¿Les gusta con pareja? Si vos, vos te hagas bien, es porque a la persona, a la persona, a la otra le gusta tomar también. Pero si no le gustara tomar, no sintieras ambiente. ¿A usted le gusta estar jugando en la cancha? Ajá. Si usted algún tiempo se acompaña con... A eso le refiero yo. Y él viene y le diga, no, ¿para qué va a ir? Yo me voy. Pero no va a haber conflicto. Así que vaya, pero mi libertad no me la va a tirando un hombre con dos huevos. Por eso vamos a andar hablando. Cuando hay una pareja que los dos eran los mismos, pues tiene conexión. Eso era antes, Rosana. Antes le decía, ¿tienes? Vamos a jugar. Sí, vamos a ir a jugar. Un hombre de tal me va a ver el niño. Si llegaron a la hora de jugar y la mierda no para su mierda, no va a venir. No, es que sí, es que no se puso. Es que no podía, no podía, o sea, no podía salir porque yo tenía que estar viendo al niño. ¿Por qué quién no se le iba a ver? Entonces llevaron a la cancha. Trabajaba, miraba. Sí, no puedes salir ni un recito para allá. Oye, anda suelta como la gallina. Es lo que le pasó a Esmeralda. Es como lo que me pasó a mí. Sí, sí o no. Es que la verdad. A mí me pasó, yo lo he hecho. Es que es cierto. Es como los niegos. Lo que he hecho. Claro, eso es obvio. Tu reacción, güey. Es que fue la reacción de lo que dijo, como lo dijo Anita. Sí, como Esmeralda, como yo. Porque yo también. Yo estuve acompañada a ocho años. Estuve las dos niñas y a mí no me dejaban salir. A mí no me dejaban salir. Y ya cuando yo me solté. Me sentó a carajo. Yo me fui para mi primer baile. Ya tuve mi primer dinerito, ya ganado por mí. Me compré mi primer teléfono por mí. O sea, ya compré zapatitos de mi niña por mí. Es no de especial de él. Y me ocupó un baile. Me eché mis primeras cervezas pagadas por mí. Porque yo hasta con él, a veces sí tomaba. Pero tomaba con las hermanas, cosas así. Pero le salieron bailes nunca. Nunca. ¿De serio? Vamos. No. Me invitaban a cumpleaños. Pero ni él no iba a caminar. Me invitaban a cumpleaños por las niñas tampoco. Pero no fue para mí. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué? ¿Y ahora será que sigue la vida así de putina? ¿O ahora sí? Ah, ¿no? ¿Ahora será todo peor que yo? Ajá. ¿Ves eso? Lo que yo te digo. Que a veces un hijo antes tenga más, uno disfruta su vida y ya cuando uno... Pero yo siento que a veces el hombre o la mujer es que no le gusta disfrutar la vida así con la mujer. Porque se imagina que se pone a tomar con la mujer. Otros más le van a andar viendo. Es que haces el problema, el machismo grande del hombre. Ajá. De que solo el hombre lo puede ser. Ajá. Que ellos quieran que uno sea su gusto a ellos, que uno haga las cosas. Ah, no. Imagínate de que... A ellos les gusta ver a una mujer de la calle bien arreglar con el pelo de sus mujeres, sus quejas bien más quietas. Pero que le van a invertir a la de la casa jamás ni viernes. No. No te van a decir, Tomás, mira aquí te... Depende si el salario le alcanza, pero si no le alcanza no le va a dar. Pero no te dejan que les alcance. No, si le alcanza pues... Prefieren mejor ir a arreglar a la mamá. Que a la que tienen en la casa. Pero eso es por experiencia, porque ella fue amante. Sí. Y ella fue esa experiencia. Sí. Sí. Pues sí, después de ser la propia yo pasé a ser amante. Ah, sí, sí. Ajá. Y a mí me divertían. Sí. Para que vean. Y a mí me divertían. Esta vieja tiene años. Ya venía a hacer pechorillas. Sí. O sea, después... Es que después de que yo era la propia, pues que yo estaba en la casa, la que era amante salió preñada, me sacaron a mí dentro de la preñada, va. Entonces, pero después resulta que... Seguí siendo yo... No había... No había cenita. Sí. Peniente, qué barrera ahí. Pero como dicen que yo iba a afuera, se les queda. Sí, había que dejar los calzones ahí sucios a la socia en la cama. Pues sí. 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 Había algo que hacer, había algo que vender. Y yo lo seguía comiendo en el alma. Yo sí, mamita. Yo sí, mamita. Yo sí, mamita. En la cama donde se revolcaba con ella, y ahí le dejaba los pesadativos chucos. Esa era su cama antes. ¿Por eso? Por eso. Pero fue mi cama primero, pero como ella se llegó a meter ahí, y ahí le dejaba los pesadativos chucos. Sí. Y ahí los hallaba y llevaba curso. Esa era maldad en el alma. Sí. Pues sí. Era maldad. Sí. Hasta las tangas. Compraba las tangas, o las personas una vez, decididas. Y las ejercitaba y ella les dejaba. ¿Con olorcito? Sí. Pues sí. Porque supiera ella que ella... Se llevaba sin cartón. No.